Hoy iniciamos en este barrio las acciones de descacharrado. El primer descacharrado que estamos haciendo lo hacemos en este barrio por dos razones. Una por razones sanitarias porque este es uno de los barrios que hubo brote de dengue en el año 2020 y la otra tiene que ver con razones organizativas ya que en este barrio contamos con un importante apoyo de organizaciones sociales e instituciones que se suman a esta acción de descacharrado. Entendemos que es fundamental la participación social para llevar adelante estas acciones de promoción de la salud y de promoción de ambientes saludables. Estamos trabajando en la parte sur de San Pantaleón, detrás del cementerio, sobre calle Estrada y viniendo de Fray Cayetano para el norte. La idea es trabajar la semana que viene en Alto Verde y continuar en Centenario y en Colastiné Norte en la zona de la Vía Muerta. Me parece una linda propuesta. Nos tenemos que organizar ahora porque el barrio es grande, nosotros somos solamente 10, así que lo vamos a tratar de hacer una vez por semana, dos o tres cuadras. Y está bueno para concientizar a la gente que la basura no es nuestra, sino de ellos y son ellos los que tienen que tener todas las precauciones. Si bien nosotros vamos a acompañar, sacarle la basura, llevarlo a los puntos de encuentro, pero bueno, trabajar en conjunto con los vecinos y los chicos de la cuadrilla. Pasaron, vieron todo, está perfecto, como pudieron ver. No tengo balde con agua, toda superficie limpia. La pileta la cambiamos tres veces en la semana para prevenir moldengue. La enfermedad sería, me parece espectacular, de 10.